8 de la mañana, 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en la FM. Seguimos hablando del tema de centros poblados, del tema Mintic. Está con nosotros hasta ahora uno de los abogados penalistas más importantes del país, el doctor Jaime Lombana. Él es abogado de la ex ministra Karen Abudinen. Doctor Lombana, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Lo estamos llamando porque evidentemente este es uno de los temas calientes de la agenda informativa, no solamente de hoy, sino también de las últimas semanas. Y más temprano entrevistamos al senador Benedetti, Armando Benedetti, quien tuvo unas palabras de descalificación hacia usted y que aseguró que gran parte de lo que hoy termina acusándolo es producto de una rencilla, de una diferencia, de una pelea que tiene casada con usted. ¿Cuál es su reacción frente a estas declaraciones? Luis Carlos, por supuesto desmentir ese móvil. Cuando yo asumí o ingresé al equipo jurídico de este tema, jamás me imaginé, jamás me pasó por la cabeza que me iba a encontrar nuevamente en un episodio de corrupción al senador Armando Benedetti. Es una mentira. Él inventa fantasiosamente, injuria reiterativamente, utiliza improperios incluso contra las mismas personas que lo acompañan políticamente. El país puede recordar cómo trató, por ejemplo, al senador Bolívar con los peores calificativos, cómo lo insulta, y a todo el mundo que trata de destapar la verdad del comportamiento de Benedetti, la verdad corrupta. Benedetti está siendo investigado desde hace muchos años por enriquecimiento ilícito y tiene una riqueza que no ha podido ocultar, y así lo ha dicho la propia Corte Suprema, y lo reveló RCN Noticias Televisión, reveló el informe del peritazgo jurídico contable donde un peritazgo dice que tiene un incremento patrimonial no justificado. Eso es fruto de la corrupción, Luis Carlos, y el país tiene que luchar contra ese fenómeno de la corrupción, sea de donde venga, aunque pues él no tiene partido, hasta usted se confundió en el partido porque uno ya no sabe a cuál partido ha pasado por todos los partidos, fue un gran liberal, fue uribista de los más cercanos, después es santista acérrimo, duquista, ahora está de petrista, ese es el senador Benedetti, un camaleón corrupto, y vuelvo y le digo, para contestar su pregunta de manera concreta, yo ni siquiera me imaginaba que en este episodio de Centros Poblados iba a aparecer Benedetti. El tema de la llamada es un tema, lo he dicho reiterativamente, es un tema accesorio, no es un tema principal, porque el tema principal que aquí incumbe a los colombianos es el desembolso del dinero del Estado, las pólizas falsas, las garantías falsas que se presentaron para adjudicación de un contrato. El tema de la llamada es un tema ajeno que le incumbe únicamente a Benedetti y a su juez natural que es la Corte Suprema de Justicia, pero él cada vez que se ve pillado en alguna conducta sale a insultar, lo mismo sucedió en Eudelbrecht, lo mismo sucedió cuando contrató una banda de policías y militares para hacerle seguimientos a personas, en ese caso personas de mi círculo familiar, y yo tengo que denunciar eso, yo siempre lo he denunciado como denuncié la corrupción del senador Benedetti en el departamento de Córdoba con el Fondo Nacional del Magisterio, recuerden ustedes todo lo que se ha hecho allá, y muchas otras cosas, por ejemplo el senador Benedetti compró una casa en Puerto Colombia hace unos pocos meses, negó a ultranza que hubiese comprado esa casa cuando se destapó y la justicia encontró que sí había comprado una casa por varios miles de millones de pesos en Puerto Colombia, además la subfacturó, la puso a nombre de su esposa, dijo que su esposa hacía piñatas para niños, pero con eso compró una casa multimillonaria, pero además tumbó la casa y está edificando una nueva casa, todo con dineros ocultos, dineros frutos de la corrupción de Armando Benedetti, esa es la verdad, ya que Benedetti sale a lanzar toda suerte de improperios, pues yo le agradezco a usted la oportunidad de poderles repasar quién es Armando Benedetti, cuál es su trayectoria corrupta dentro de la política colombiana, Benedetti ha sacado cantidades de votos, fruto de la compra y el regular de votos en el sur del país, donde territorios que ni siquiera ha visitado, yo sí le pido a la administración de justicia que verifique con rigor y que determine si ese incremento patrimonial puede seguir en la impunidad. Doctor Lumbana, en esa llamada que aparentemente hizo el senador Benedetti a la ex ministra de Gazmintic, salió a relucir el nombre Hughesnet, ¿usted tiene comprobado o hay algún dato de que él tiene relación con gente de esta empresa de internet satelital? Mire, yo no sé, ni tengo conocimiento, ningún conocimiento sobre esa empresa, ni si el senador Benedetti la mencionó o no la mencionó. Lo que yo sé, y es un hecho cierto, que no tenía ninguna necesidad de inventarse, cualquier persona entiende que la doctora Udinem obró transparentemente, correctamente, porque ella decretó la caducidad, que era lo que correspondía. Benedetti llamó a decir que no caducara, que cedieran el contrato. Ella contestó que su decisión estaba tomada en elementos probatorios y jurídicos y brevemente explicó la importancia de ese aspecto. Nadie puede ceder el fruto de un ilícito. Si el contrato se había adjudicado y habían presentado unas garantías falsas, tanto en la póliza de seriedad como en la garantía de cumplimiento de la obra, pólizas falsas, nadie podía ceder porque el contrato había sido adjudicado violando esos requisitos. Entonces, lo único que correspondía desde el punto de vista jurídico y de contratación administrativa y de moralidad pública, era caducar ese contrato, que es la máxima sanción administrativa, frente a esa unión temporal. Esa caducidad fue muy mal recibida por parte de centros poblados y de ese entramado criminal, porque eso hacía que tuviesen que liquidar también los contratos que tenían con otros entes del orden nacional y del orden regional. Entonces, ese fue el gran despliegue que hicieron algunos para tratar de evitar a toda costa la caducidad del contrato que valientemente, valientemente tomó la doctora Udinem. Ese es el tema de fondo. Ya si Benedetti dijo o no dijo, vuelvo y les digo, yo nunca, el que armó toda esta sobredimensión de insultos, improperios, injurias, ofensas, inventos, fantasías perversas, es Benedetti, porque él siente la culpa y siente la gran presión que tiene la administración de justicia y que hay en la corte, porque él no ha podido explicar el incremento desbordado de su patrimonio. Eso lo saben los políticos honestos de derecha y de izquierda en este país. Pues usted está tratando de decir que la llamada no es importante, pero en este momento es importante, ¿sabe por qué? Porque los colombianos estamos ante, alguien está mintiendo. ¿Quién está diciendo mentiras? La ministra que dijo que él sí la llamó, o él que rotundamente niega haberla llamado y haberle pedido la sesión de que se diera el contrato y que no lo caducara. Entonces, la verdad, sí tiene que haber claridad sobre ese punto y tiene que haber una prueba o alguna manera que demuestre quién está diciendo la verdad y quién está mintiendo. Por supuesto, usted tiene razón. La llamada tiene una trazabilidad imborrable. ¿Quién llamó? ¿Quién fue el receptor de la llamada? La duración de la llamada. ¿Pero el contenido? Ahora, ¿quién mintió? El contenido de la llamada, pues obviamente nadie está llamando, nadie está grabando. Yo no sé el contexto de esa llamada, ni sé la hora de esa llamada. Y la ministra ha dado toda la información a las autoridades desde hace varias semanas. Pero le digo una cosa con toda ilustración. Benedetti llegó al extremo de inventarse una captura de la Corte Suprema de Justicia. Y los medios, nadie le dice, oiga, ¿usted cómo se inventa esa captura como estrategia perversa? Es decir, es un irrespeto a la propia Corte inventarse una captura y sale con esos carros blindados pagos por todos los colombianos, porque entenderán que el esquema de Benedetti es casi igual al del presidente de la República. Y se inventa una captura y se entrega al CTI y arma un discurso en todos los medios inventándose una captura de la Corte Suprema de Justicia. Si ese señor se inventa eso, él tiene una facilidad para mentir enorme, para elucubrar y para fantasear, y él cree que los colombianos le creen eso. Los colombianos odian a Armando Benedetti. Saben la clase de hombre perverso, mentiroso y corrupto que es. Entonces yo lamento, yo incluso había dicho, bueno, esta investigación tiene que seguir, ¿no? Pero cuando oigo esa serie de improperios, pues yo tengo que también contar la verdad, porque el país no puede ser engañado de una manera tan perversa como lo ha hecho Benedetti, como ha engañado a todos los políticos a los que se les ha acercado. Ese es un hecho evidente, histórico. Vuelvo y le digo, ya ni saben a qué partido pertenece. Es un señor que es como el camaleón, adopta el color de la rama que lo sostiene temporalmente y después lo traiciona como ha traicionado a todos sus amigos. Doctor Lombana, concentrándonos en el tema de la llamada, que es tal vez la discusión más importante que hay aquí, porque se abre una línea de investigación que va a tocar a políticos. ¿Tiene evidencias de qué otros políticos, o ya aparecen los nombres del embajador Pacho Santos y del senador Benedetti, ¿qué otros políticos estuvieron presionando a la exministra Karen Abudinem para que no se rescindiera ese contrato? Respetado a William, no lo sé. Yo supe lo del senador Benedetti la semana pasada, porque claramente cuando los medios dijeron que Emilio Tapia tiene una red de políticos, nadie sabía a qué se refería. Ella dijo, a mí el único que me llamó fue Benedetti, pero yo no puedo asegurar si tenga anexo o no con Emilio Tapia. Dijo, el que sí me llamó a que no caducara fue Benedetti. Eso fue todo. Y por supuesto que usted tiene razón, William, y Darcy tiene razón. Pues existe un tipo penal que es el tráfico de influencias de servidor público. Un senador no tiene por qué interferir ni llamar a hablar de un contrato, pero eso no es de mi inconveniencia. Yo no soy juez de Benedetti, eso lo tendrá que determinar en la corte si él tenía buenas o malas intenciones. De pronto se resocializó y quería dar un consejo de buena fe. No lo sé, no me interesa, no me importa. Ese no es mi tema. Yo estoy concentrado en el tema de buscar los responsables de la contratación a través de unas garantías falsas. Esa es la postura nuestra. Y vuelvo y le digo, este señor se desborda y sale a injuriar y a impropiar porque se siente agarrado en cada hecho de corrupción. Aparece Benedetti. Vuelvo y le digo por donde comencé. ¿Yo qué me iba a imaginar que Benedetti también estaba metido en este episodio de corrupción? Sí. Doctor Lumbana, le pregunta a Santiago Ángel, pero usted está representando a la exministra Odinen y la acusación de la exministra Odinen es puntual. Y es que el senador Benedetti la llamó supuestamente siendo ella ministra para que intercediera en favor de una empresa americana para la cesión del contrato de centros poblados. Y usted ha dicho aquí que usted no sabe si esa es la empresa americana. Yo lo que... Sí, yo no conozco... Permíteme preguntarle. Si no están seguros de la empresa, entonces, ¿por qué sí están seguros que la llamada fue para pedir que se cediera el contrato? No, no, no. La ministra está absolutamente cierta y no tiene duda alguna en lo que ella publicó. Pero ella es quien emite esa información porque ella es la receptora de la llamada. Yo no puedo entrar a opinar cuál fue el té, cuál fue la hora, porque solo lo sabe ella y Benedetti. Lo que yo digo, Santiago, es explíqueme en una mente objetiva, en una mente racional, desapasionada, ¿para qué se va a inventar ella esa llamada? A sabiendas de la reacción de loco, de comportamiento enfermo como es Benedetti, todo el mundo sabe a qué me va a reaccionar, pero la verdad hay que decirla. Y él llamó, y sí llamó, y está aprobada la llamada. Ah, ¿quién prueba el contenido de la llamada? Bueno, hay medios probatorios que tendrá que valorar el juez natural de Benedetti, pero yo digo, no es que no sea importante esa llamada, claro que es importante, Santiago. Lo que digo yo es que lo nuclear, lo esencial, lo que le importa al país en este momento, es el tema del contrato y el desembolso de esa plata que hay que recuperarla dentro de los medios jurídicos, por supuesto, pero el país tiene que recuperar ese dinero, bien sea con las pólizas, bien sea a través de los bancos. La ministra dejó unos embargos que tienen que proceder y adelantarse, y se están adelantando contra esta gente de centros poblados. Yo entiendo la posición de los medios, la valoro, pero ustedes tienen que entender la lucha y la valentía con que la doctora Udinem ha dado estas batallas a salientas de que se está enfrentando a un conglomerado criminal sin límites. Recuerden ustedes cuando negaban la falsedad de las pólizas, recuerden es que se va perdiendo la memoria de los episodios de este caso. El senador Benedetti primero negó fue la llamada, yo no he llamado, después se le probó que sí, es más, apostó su credencial de congresista, de nuevo mentirosamente, es que a Benedetti, como dice la frase, es difícil cogerlo en una verdad. Entonces, claro que la llamada es trascendente, Santiago, y concluyo con decirle, pero lo importante aquí es el tema central del contrato y de lo que sucedió. Y hubo un elemento fundamental, ella no podía ceder el contrato. Ceder el contrato era la materialización de otro delito, porque nadie puede ceder un ilícito, y ese contrato inicial es un ilícito, y lo que llamó a pedir Benedetti que le cedieran era un ilícito, independientemente de a quién. Sí, doctor Lombana, en el caso de la doctora Karen Abudinen, un contrato que llevaba tantos cascabeles, advertencias, chismes, dires, diretes, ella y el ministerio termina adjudicándolo a centros poblados que llevaba todo ese sonido, todo ese ruido, todas esas piedras. Algunos llegan a la conjetura, y aquí la pregunta de que, a pesar de que llevaba todo ese ruido, todo ese sonido, la ministra avanzó en la adjudicación de este contrato. Y la conjetura es que no lo habría hecho si alguien no le hubiera tocado el sombrero y hubiera dicho proceda, a pesar de que esto va con todo ese ruido que yo la protejo. ¿Esa es una conjetura muy loca? ¿Todo esto es demasiado enfermo para pensar que eso fue así? Sí, Luis Carlos, no es cierta esa conjetura, es una conjetura especulativa y real, pero por sobre todo contraria a la realidad jurídico del contencioso administrativo, de la jurisdicción administrativa contractual. Porque es que esa licitación tuvo unos, digamos, unos baremos, unos presupuestos normativos para la contratación, unos puntajes que usted no puede cambiar, que usted no puede modificar. A, que pudo existir algo dentro del ministerio, es parte de la investigación y la primera interesada en esa investigación es la doctora Udinem. Ella es la que más ha colaborado con la fiscalía, con la procuraduría, con la contraloría, fue precisamente quien colocó la denuncia, ha dado respectivos informes. Hay un tema importantísimo que es el centro de la investigación y es el tema de los correos, de los correos de confirmación, porque es que Centros Poblados, Luis Carlos, pidió un aplazamiento, pidió un aplazamiento para conseguir la garantía, porque es claro, hoy día sabemos la verdad, pero en ese momento no sabía que pasaba. Si esa hipótesis que usted plantea, respetable, pero no es cierta, fuese cierto, el ministerio hubiera dado el aplazamiento y no le dieron la prórroga de tres días, ellos tenían tres días después de adjudicado el contrato para presentar la garantía de ejecución de la obra, entonces ellos se negaron. En la respuesta de negación del plazo, Luis Carlos, la propia organización del ministerio, la propia secretaria general, el propio director del sistema, le escriben por favor certifique, por favor verifique la autenticidad de los correos y a pesar de esa advertencia el correo se envió a un correo falso del ITAU para que el ITAU no advirtiera que estaban utilizando su nombre con una póliza o una garantía que ellos no habían expedido. Entiendan ustedes la gravedad del hecho, a que requiere otros elementos de prueba, que es solamente un elemento material que indica una línea de investigación, lo entiendo y lo acepto, pero ese es el punto trascendental porque esa equivocación en el correo rebotó el correo, no se dio cuenta del rebote del correo porque ocultaron esa información. Entonces, Luis Carlos, esa es la respuesta, es una investigación dura, pero se ha avanzado enormemente y nosotros aspiramos a que los mismos autores y partícipes de estos hechos violatorios de la administración pública colaboren con la justicia y digan la verdad de todo lo que el país espera. En últimas, doctor Lombana, lo que también la gente, los colombianos, queremos saber es si detrás de la adjudicación de estos contratos, de este contrato, hubo un operador político que termina siendo beneficiado, si finalmente detrás de todos estos tipos mujeres dentro del ministerio que terminaron haciendo, que habrían hecho todas estas triquiñuelas para que el contrato fuera legal, comillas, aceptable, hay un operador político detrás, a eso vamos a llegar, vamos a llegar a quién es el operador político que finalmente se favorece o esto, según como usted lo ve y como ve la defensa, no tiene un operador político y es el resultado de un pulpo de corrupción especializado en hacer este tipo de triquiñuelas y quedarse con los contratos más onerosos del Estado. pues Luis Carlos la investigación está avanzando nosotros somos testigos del esfuerzo inmenso que está haciendo la Fiscalía General ellos no han parado por supuesto la Fiscalía tiene sus tiempos y tiene unas labores de verificación y de rigor para tomar una decisión jurídica las ha tomado estoy seguro que las seguirá tomando y aquí tendrá que saber la verdad yo no puedo decirle Luis Carlos es que no, es que hay gran parte de lo que sucedió que nosotros no conocemos y que queremos conocer lo que le planteé el tema de los correos llama mucho la atención demuestra que algo estaba pasando al interior del ministerio por supuesto la ministra se vino a enterar de que ese correo era falso con posterioridad la ministra es quien ha liderado la investigación la doctora Abudinem dice yo quiero embargar y permítame concluir con esto Luis Carlos la mayor prueba de transparencia de ella y de la ausencia de cualquier nubarrón y la mayor prueba de valentía y de el daño que le han hecho a Karen Abudinem con este episodio en lo personal en su futuro en su presente en su tranquilidad es enorme y pues claro el país tiene que estar molesto y el país está indignado es apenas comprensible pero ella es víctima de este engaño y de esta falsificación que nosotros desconocemos hoy día en un 70% de que fue lo que sucedió y la fiscalía avanza y avanza vean ustedes vean ustedes que en las audiencias pasadas ya se empezaron a saber cosas escabrosas amenazas ofrecimientos de que si guardan silencio se les pagará de por vida una pensión dentro de ese mismo grupo criminal entonces pues somos los primeros interesados en que el país conozca la verdad y en que se haga justicia y esa esa es la realidad Luis Carlos si doctor Lombana y para dejarlo ir agradeciéndole por su generosidad en el tiempo algunos ante el episodio de hoy de la llamada de Benedetti de la controversia dicen ah caramba la ministra tiene una buena memoria pero selectiva se acordó solamente en las últimas horas de que Benedetti la llamó a hablarle sobre el contrato y hablarle sobre esta empresa estadounidense ¿por qué no lo había denunciado antes si consideraba se trataba de una conducta no regular? es una pregunta válida y la respuesta es desde el día número uno la ministra ha venido dando toda la información a las autoridades y toda la realidad de las autoridades hay varias líneas de investigación en este caso un tema es la póliza la otra es si había hubo o no ayuda dentro del ministerio a esta gente esa es otra línea de investigación qué sucedió en el banco si en el banco había por supuesto no hablo de la institución como tal hablo de que podían existir algunos agentes asociados con la banda dentro del banco porque hemos visto que se utilizó el nombre del mismo banco para otras garantías falsas en otras instituciones así lo dijo la propia fiscalía qué pasó en el comité fiduciario son interrogantes que son muchas las líneas de investigación y ella ha venido informando todos esos hechos desde un comienzo y quiero decir que no es que ella se haya acordado del senador Benedetti no cuando se publica entre otras por el periódico El Tiempo que había un entramado político que controlaba Emilio Tapias ella simplemente dice pues a mí que yo recuerde políticos de congresistas solo me llamó Benedetti pero no es una acusación contra Benedetti ni nadie está diciendo que Benedetti pidió no caducar y soy yo el que digo que pedir no caducar era proponer un delito porque ceder un contrato ilícito dentro del código penal colombiano está contemplado como una conducta típica como una conducta de relevancia penal Y sobre la supuesta participación de Pacho Santos qué dice la ministra Yo me enteré esta mañana nada de la información que publica un doctor Ospina no sé absolutamente nada del tema no lo sé Muy interesante este caso doctor Jaime Lombana como siempre muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM es usted muy amable muy gentil A ustedes muchas gracias Luis Carlos